Hola, soy Pia Rojo, Presidenta de la Junta de Sino de Melimoyo y quiero dar las gracias al Gobierno Regional por apoyarnos con el proyecto del 7% donde pudimos hacer el Círculo de Mujeres de Melimoyo 2023 y terminamos esta actividad con la charla de Pilar Sordo en Melimoyo y dar las gracias también a la Municipalidad por el apoyo logístico, a Agua Chile y a la empresa Marín Farm. La actividad estuvo increíble, vinieron gente de Puerto Gala, 6 mujeres de Puerto Gala, vinieron de Puerto Rol Marimba y Macea, una persona de la Junta, de Puyuhapi y de Puerto Cisnes. Así que muchas gracias y ojalá nos financien para seguir con este Círculo de Mujeres y empoderando a las mujeres del litoral y trabajando con la salud mental de las personas que es algo muy importante, trabajar el alma. Feliz, contenta, agradecida con Melimoyo, específicamente con Pía Rojo, la Presidenta de la Junta de Vecinos de la localidad, por esta tremenda jornada que hoy día acabamos de vivir junto a Pilar Sordo. Uno se va llena de expectativas, llena de sueños, con hartos desafíos también y obviamente más comprometida que antes con el tema de nuestro gobierno regional, con nuestra calidad de consejero, ¿cierto?, para ver de qué forma podemos hacer que estas jornadas se sigan repitiendo en todas partes. Muchísimas gracias al municipio por todo el apoyo que le ha prestado hoy día a esta organización. Estamos acá en la localidad de Melimoyo, acabamos de terminar la actividad de Pilar Sordo. Yo soy Fernanda Rojo y quería comentar con ustedes la experiencia que fue nutritiva, ojalá que se repita, ojalá que tengan la posibilidad de vivir la experiencia como que acabamos de vivir nosotras, que nos vamos todas a empoderar, llenas de buenas energías, con ánimos de cambio, después de una charla muy constructiva que acabamos de escuchar. Sí, hola, yo soy Jacqueline, también soy de la zona de Melimoyo. Esta charla me pareció súper instructiva, muy útil para las mujeres que estamos aquí. Ojalá se repita porque la verdad que quedamos con gustito a poco. Y, pucha, estamos súper contentas, todo muy bien hecho, muy bien organizado, todo exquisito. Así que, a puro repetir, papá, repetir. Sí, hola, soy Verónica Gallardo, vengo de Puyguapi, primera vez acá en Melimoyo. La verdad es que lo conozco a un pueblo maravilloso, encantador, soy gente muy, muy punch, muy con ganas, con energía, esta actividad que ellas realizaron hoy con Pilar Sordo, fue motivacional, muy enriquecedora, ¿no es cierto? Y es una actividad que debemos replicar en toda la región, me atrevería a decir.